Yo tenía aportación de cara racinguista. Imaginate que se complicó ahí la cosa. Los muchachos de Vene no aceptaban que yo estuviera ahí. Había uno que me decía, vos viniste a ver el partido acá. Vos no venís al móvil nunca, me decían. Porque además la gente te conoce, sabe lo que hace. Y se puso pesado. Hubo que poner una valla policial porque se querían venir los muchachos. Y justo hace el gol raci. ¿Para qué? Tuve que irme escapado de ese lugar. Y me puse al lado del banco de suplentes. O sea, mejor todavía. Y en el momento que sale, digamos, que se termina el partido. Y Racing era definitivamente campeón después de 35 años. Yo ya no pude salir al aire. Tenía la corbata por acá. El saco todo mojado. La camisa estropeada. El pelo parado. Era imposible. Y además no sabía ni dónde estaba. ¡Gracias! Fcorro. Naciones. ¡Gracias!